El protagonismo de las nuevas tecnologías y especialmente la implantación de internet en la comercialización turística ha propiciado un replanteamiento del tradicional modelo de agencia de viaje. Su futuro se debate entre la especialización, la integración en grandes grupos o el más traumático de todos, el cierre. Pero también los hay que consideran que la agencia de viajes tiene el futuro asegurado si basa su actividad en una mayor profesionalización y en la puesta en valor de su capacidad prescriptora y de asesor de viajes de sus clientes. Para hablar del presente y de los retos de futuro del sector de agencias de viajes, hoy contamos en nuestra tertulia con representantes de las grandes redes, las pymes y también las agencias online. Enseguida comenzamos. Muy bien, pues tenemos con nosotros a Pedro Iriondo, que es presidente de la Asociación de Agencias de Baleares, de Aviva, que prácticamente representa a todo el sector balear, que suma aproximadamente cerca de 400 agencias de viajes. Correcto. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme. También tenemos con nosotros, en representación de las grandes redes, al director general de Viajes Iberia, Enrique Riera, que tiene una agencia del grupo Horizonia que tiene una red de 600 puntos de venta, más o menos. Gracias. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y gracias por estar aquí. En representación de las pequeñas agencias y medianas de las pymes, tenemos con nosotros a Silvia Riera, que es directora general de Club Viajes Nueva Europa. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y en representación de otro tipo de agencia, pero que también es agencia de viajes, de las agencias online, contamos con Ovidio Andrés, que es director general de Logitravel. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a dar paso a unas imágenes para ilustrar el tema de conversación de esta noche. El sector de las agencias de viajes pasa por tiempos difíciles. El crecimiento de los puntos de venta parece que ha tocado techo. En España solo creció medio punto en 2007 y en Balears incluso bajó un 1,7%. Entre los nuevos retos del mercado destaca la tendencia a la concentración en grandes grupos, aunque en el caso de las islas, las pymes suponen casi el 70%. Pero no es el único. El recorte de las comisiones o la necesidad de reafirmar la importancia del papel de la gente de viajes frente a la venta directa se encuentran entre sus principales preocupaciones. Estos serán algunos de los temas que centrarán la tertulia de esta noche en Hostel Tour Televisión, con la presencia hoy en el plató de los representantes del sector. El sector de agencias de viajes en España está compuesto por cerca de 4.000 empresas que suman más de 10.000 oficinas. En el caso concreto de Baleares está la cifra más o menos en unas 400 agencias. Por sus manos pasan cerca de 12.000 millones de euros en el producto de la intermediación de la venta de billetaje de avión, de hoteles, de alquiler de coches, incluso de seguros de viajes y, por supuesto, de paquetes vacacionales. Hasta ahora ha ido creciendo a ritmos muy grandes y constantes durante todos estos años. Menos en 2007 este crecimiento ha ido disminuyendo y nos encontramos actualmente en un punto en que parece que ha tocado techo. Si bien el comportamiento es diferente entre las grandes redes y las pequeñas. Me gustaría que analizarais en una primera intervención cómo veis el sector actualmente en ese paro de crecimiento y también la situación de recesión económica y de recesión del consumo del emisor. ¿Cómo lo puede afrontar el sector dependiendo de qué tipo de agencias se va? Pedro. Bueno, esto es cambiante, como siempre ha sido, no es de ahora, hemos tenido altibajos. Yo no sé de dónde sacan las cifras y si se puede decir que ha habido un bajón. Yo veo que de cada día salen más programas. Hay como 4.000 tour operadores en España ofreciendo productos. Y yo creo que las agencias de viajes, desde luego, lo pasan mal, mal, debido a una serie de problemas que se han presentado últimamente, como problemas, me refiero a de competencia, que es el Internet, que está haciendo daño, no tanto como la gente pueda creerse, pero está haciendo daño. Y el futuro, pues lo veo, pues que, como siempre, tenemos que innovar, tenemos que cambiar y tenemos que estar al loro para estar en el mercado y que no nos quiten todo el negocio el Internet. Cosa que yo creo que es factible. De acuerdo. ¿Enrique? Bueno, yo diría que el crecimiento de dos dígitos, como hemos tenido en expansión, me refiero, hasta 2006, tampoco es muy sostenible. Como tú bien has dicho, estamos hablando de más de 10.000 puntos de venta en España, que, vamos, que no es comparable a ningún país de Europa. Es decir, que en países con un número de habitantes mucho mayor, Alemania, Gran Bretaña, no hay tanto, vamos, el punto de venta por habitante está disparado en España. Entonces, es verdad que durante estos años, a pesar de que también ha habido crecimiento de pymes, las grandes redes hemos tenido bastante eclosión de aperturas, pero una vez que más o menos estamos situados en los puntos que queremos, tampoco tiene mucho sentido estar abriendo oficinas sin tornizón. Hay un momento que no puedes tirar un dardo para seguir abriendo oficinas. Yo creo que es uno de los motivos. En cuanto al tema de futuro, hombre, siempre está el tema de internet por en medio. Es verdad que hay una parte de negocio, pero no las online en sí solo, sino que los proveedores directamente, las webs de líneas aéreas, pero sobre todo yo diría que la parte más fácil de reservar por parte del consumidor. Es decir, que el billetaje, que yo creo que es donde es más complicado que una agencia de un valor añadido, que es muy fácil reservar a través de una web o a través de una agencia online, es donde realmente estamos viendo que no tan solo no hay crecimiento, que si no realmente hay algo de decrecimiento en ese sentido. En el resto de servicios que ofrecemos, tipo paquetes y tal, hoy en día, fruto del tema de internet, hoy por hoy no estamos viendo recesión o pérdida, digamos, de clientes. Sencillamente, no quiere decir que no la haya en un futuro, sencillamente porque las .com, las online, están muy escoradas a la venta de billetes y no tienen tecnología suficiente para vender paquetes online. Hay un dato que quiero aprovechar, que esto, al parecer el 30% de la producción del BSP está en mano de las agencias online. Yo diría que sí, sí, o sea, realmente, tú. No, no, yo quería apoyar todo lo que han dicho, pero quería también decir que, entre comillas, ha sido como una novedad lo de internet. O sea, el usuario se ha sentido más importante a la hora de hacer su reserva, se siente como con más mérito porque ha hecho él el trabajo. Paga el mismo service fee que paga una agencia de viajes, entonces está pagando un service fee de un trabajo que ha hecho el propio usuario, pero bueno, en definitiva, se lo está pasando mejor. ¿Qué pasa? Que las agencias de viajes siempre, yo creo que siempre, Estados Unidos lo ha demostrado, siempre son los que marcan la pauta, y están volviendo a la agencia de viajes, siempre el profesional del agente de viajes que te asesora, que te dice que no cojas una conexión para llegar a un punto que sea de locura, o que te diga que combinar Maldivas con Groenlandia no es lógico, eso siempre será necesario, y ahí es donde tenemos que apostar. Han cerrado muchas agencias porque les faltaba profesionalidad, porque cualquier persona ha podido abrir una agencia de viajes franquiciada o no, y yo creo que ahora es el momento de que todos nos pongamos a faena y demostrar a la gente que somos realmente profesionales de los viajes. Podemos decir que en momentos de recesión como esta es el mercado el que pone a cada uno en su sitio. Sí, incluso el mercado se pone en su sitio, porque a la hora de recontratar un paquete, como muy bien ha dicho Enrique, creo que aún, y en un futuro tampoco, se recurrirá a las online. Bueno, Ovidio, tú eres agente de viajes también. Esto va a ser divertido, me parece, porque veo que se habla. Bueno, yo diría que lo primero es que la bajada esta, yo creo que el mercado español, y de acuerdo con Enrique, lo que está pasando es que el mercado español ha madurado en unos 10 años mucho, y este proceso de maduración ha generado movimientos, como por ejemplo la concentración en grupos verticales, etc., que hace que, lógicamente, ha habido una subida muy fuerte de puntos de venta que ahora, con un mercado maduro, tiene que volver a regularse de manera natural. Es decir, yo estoy de acuerdo de que, yo no creo que Internet sea el causante del problema que tienen las agencias de viajes tradicionales, yo no lo creo, sinceramente. De hecho, cuando salió esto de Internet, yo estaba en el otro lado, en la otra banda, y yo no creo que este haya sido el problema. Yo creo que el problema es que España se ha hecho un mercado grande, maduro, y las agencias de viaje simplemente tienen que ocupar unos niveles y unos ratios respecto del consumo razonable, y creo que en este momento está disparado. Gracias.